Hola, acá Peter Martín, Martín para los Amigos y en un día muy especial como hoy, 29 de noviembre, ya son nueve años sin George, y bueno este es mi pequeño homenaje para él, no quiero hablar mucho porque sería demasiado emocionante, así que lo voy a recordar con algunas de sus canciones, y bueno, su etapa Beatles por ejemplo. He can say the song, do-do-do-do, he can say the song, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely way too. Little darling, it seems like you, since it's been here. Here comes a song, do-do-do-do, here comes a song, it's alright. Well, esta fue una de las primeras canciones que escuché de George, y bueno, aunque no lo creando, en esa época, a los diez años, no lo llegaba a comprender, y quizás por eso tampoco no me había llegado demasiado, hasta un tiempo después, y bueno, ¿qué hacer de George? y este, bueno, podemos ir a la vez. Bueno, otra de las canciones que siempre me gustó mucho fue... de su segundo disco solítico. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501